hoy voy a hacer chilaquiles chilaquiles con jitomate o tomate como lo conozcan en cada una de sus regiones y es una comida deliciosa aquí de méxico que cualquier mexicano ha comido es tan rica que nada más de escuchar la palabra chilaquiles ya se te antoja comértelos y les voy a dejar la recetita espero que les guste la voy a hacer de manera muy práctica para que ustedes también la hagan espero sus comentarios y no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like cuídense mucho los quiero besos bueno pues para hacer estos chilaquiles vamos a ocupar jitomates o tomates también tres chilitos verdes vamos a ocupar también un pedacito de cebolla vamos a ocupar aceite si vamos a ocupar demasiado aceite porque vamos a freír nuestra tortilla también sal al gusto las tortillas estas van a ir cortadas y polvo consomé de pollo en polvo y se me olvidaba algo muy importante una ramita de epazote y mientras mis jitomates se están cociendo estos no deben de estar tan cocidos se van de estar blanditos pero no tan cocidos porque si no la salsa sabe feo voy a proceder a cortar mis tortillas para echarlas en aceite y pues ya se cocieron mis jitomates como les decía tienen que estar blanditos pero no tanto los chiles tardan un poquito más en coserse y ya partí mis tortillas aquí les voy a enseñar cómo es que yo parto las tortillas la tortilla yo la parto en dos partes aquí y aquí y luego le doy otro corte acá y acá así de fácil hay personas que las lo hacen como en el triángulo pero bueno en este caso es súper práctico así dependiendo de la tortilla hay regiones en donde la tortilla es muy grande y bueno ahí hay que cortar a lo mejor en tres partes en vez de dos y ya tengo también mi aceite ya está caliente y ahorita le voy a vaciar y empezarán a freír mi tortilla es bastante aceite ya que la tortilla se va a freír y aquí vamos a estar hay personas que les ponen un poquito de sal para que tomen buen sabor la tortilla pero pues igual y no es necesario verdad así es que es a gusto de cada pues ya tengo lista mi salsa que molí con el jitomate los chiles y un poquito de cebolla y la voy a incorporar al aceite que ya tengo aquí caliente le puse ahí un poquito de cebolla para que también agarre buen sabor y se lo voy a vaciar así y voy a ponerle también un poquito de mor suiza o polvito de pollo vamos a dejar que hierva tantito y le vamos a echar su epazote pues ya está aquí mi salsita hirviendo y aquí ya le puse el epazote la verdad es que sin epazote no son chilaquiles es consigan por favor el epazote ahorita voy a rectificar con un poco más de sal y es el momento ya de echar los potopos que ya tenía aquí listos y doraditos y bien ricos se los voy a echar voy a pagar voy a bajar la flama y hay gente que se los come al momento para que estén crocantes pero en este caso yo así los voy a hacer y una vez le voy a echar aquí todos mis potopos y prácticamente sería todo esto hay que acompañarlo con crema queso un huevito estrellado cecina no sé con qué otra cosa más se lo puedan comer o se lo coman ustedes y queda riquísimo les voy a presentar mi platillo y nos vemos en un rato más llegó el momento de probar los chilaquiles a ver qué tal me salieron a ver si ya me puedo casar y vamos a probarlos la verdad es que si salieron muy ricos y están picocitos que es lo que me gusta también los podemos acompañar con un pedacito de telera hay personas que les que les gusta acompañarlo con telera depende de cada quien pero están muy ricos y pues espero que les haya gustado mi receta y no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like besitos los chilaquiles 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 los chilaquiles